Este próximo viernes 27 de mayo a partir de las seis y media se celebra en el nuevo Estadio San José, la séptima edición de la fiesta del deporte de Gines, un evento que se recupera tras dos años de ausencia debido a la pandemia. La cita que viene organizada por la Delegación de Deportes del Ayuntamiento con la colaboración de distintos clubes deportivos de la localidad, ofrecerá la oportunidad de practicar multitud de modalidades deportivas diferentes como fútbol, atletismo, voleibol, baloncesto, rugby, petanca, judo o fitness, entre otras muchas propuestas. No faltarán tampoco diferentes hinchables y la mejor animación musical. De esta forma, desde la Concejalía de Deportes se ofrece a todos los vecinos y vecinas la oportunidad de participar en esta jornada y conocer la amplia oferta deportiva del municipio. Por ello, se recomienda a todos los que quieran asistir y practicar algún deporte que acudan con ropa cómoda o con el uniforme de las escuelas deportivas o del club al que pertenezcan. Como cada año, la fiesta servirá como clausura de las escuelas deportivas de invierno, dando paso a las de verano a través de una entretenida jornada que fusiona deporte, ocio y salud.